Cuidado con este lanzamiento libre, amenaza la selección de Panamá Gol de Panamá Gol de la selección de Panamá, Fidel Escobar Fidel Escobar a los 21 minutos, los deja engudecidos aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula con un potente disparo, nada que hacer para Doris Escobar Y Panamá se pone a ganar 1 a 0 Se abrió la barrera Eso es un problema, es un problema serio, Honduras lo padece Decíamos de dónde viene esta acción de un saque de banda Se abre la barrera, imposible para Donis Lo aprovechó Panamá Pero cómo se abre la barrera O sea, lo desconcentró tanto, por ahí fue donde se trató de poner Diego Reyes y Kioto, donde está Diego y Kioto Kioto se abre, entre Kioto y Diego Reyes se abren Y por ahí pasa la pelota Fidel Escobar